Aquí en este hermoso decanter Pondremos de Gacicilia Ahora el inside No se lo ve, el sabe porque no tiene nada Pero el color si lo dice que es También lleva un poco de agaranjado Un tomar de ropa, ¿lo ves? Fíjese, los años ya Más de diez, fácil Eighty-two harvests De los ochenta y dos ¿Sí? Eighty-two harvests Sí Este es el que va a ser un árbol La cofeta puede ser ¿Verdad, compadre? ¿Ey? ¿Eres años? Sí ¿Verdad? Ok Vamos a ir ¿Verdad, no? ¿No? Hola amigos de Vamos a Catar Hoy estoy aquí con unos grandes amigos Conocedores de vino Y bueno vamos a probar España Vega, Sicilia, Rivera del Duero Vega, Sicilia Vega, Vega, Vega VEGA, VEGA VEGA, VEGA 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 Gran Ricardo, Monchanik Napa Bali ¿Qué es eso, mamá? For Mexico, Monchanik Gran Ricardo Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Oro El nombre del vino es Oro 100% Cabernet Gold Cabernet Sauvignon Con una pa 100% Cabernet Sauvignon Pasión Meritage, vino mexicano del Valle de Ojos Negros Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Este vino es 100% Cabernet Cada año hacemos 60 barriles de Cabernet Y estoquemos lo mejor 10 barriles Para convertirlo en el vino que se llama Oro Que tiene ese oro Nada más 10 barriles al año Estoy frente a un vino de color rojo granate Un color evolucionado Que si tiene cortinas El llanto lo marca muy bien Con una adherencia que es diferenciado al resto de los vinos Una nariz limpia, elegante, congruente, muy franca Si con esa nota madera Cerota los años Es una cosecha 82, 86 y 92 Es un reserva especial de Gacicilia de Rivera del Duero Aquí tenemos la botella Muy congruente en boca Muy agradable Es un vino que vale la pena Si tienen la oportunidad de encontrar un vino como este Disfrútenlo, no hay más palabras Vamos a probar más vinos Y ahora diremos nuestro dios Con esa carne Dime mucho del aire Mucho, mucho, mucho Gracias, por el tiempo Por favor, tenemos esta Ahora voy a probar Cabernet Sauvignon 2015 De Napa Valley Vean el color Es mucha cereza Vino de Napa Valley, 100% Cabaret Sauvignon, año 2015, ¿cuántos meses de barrica tenemos aquí? 18 a 22. 20 meses de barrica, claro se nota la juventud con esa expresión, violáceo, con unos matices increíbles, bueno se nota aquí la diferencia de edad, marca una dentada aparente, elegante, brillante, es un color que nos habla completamente de su cobertura, bueno una nariz que me agrada, me fascina, Cabaret Sauvignon 100%, ese poder de color tan expresivo que ya quiero beber, Cabaret Sauvignon, Napa Valley, 2015, es realmente, realmente bonito en nosotros. ... ... ... ... ... ... oh my god oh my god Que siga el vino porque estamos ahí, ¿quién se acabó la declaración o qué? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, dirás si te vas a quedar. Pero sigo siendo el rey. Una pierna en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y llorar. Rodar y llorar, rodar y llorar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni vela, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Siéntame al camino. Siéntame al camino. Es realmente, realmente bonito. Ahora estamos en negocio. Ahora estamos en negocio. Ahora estamos en negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.